redcast los mejores podcast del mundo digital muy buenas víctor qué tal cómo estás muy bien tony tú bien 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 muy bien y un placer tenerte por aquí porque hace un montón de tiempo que te exigó a consumo todos tus contenidos creo podcast youtube sí sí hace bastante tiempo que te sigo o sea que realmente es un placer poder charlar hoy contigo y aprender de lo que de lo que nos puedas contar además que tienes un montón de side projects o sea que en cuanto a emprendedor pues también me fijo digamos en lo que vas haciendo y básicamente el tema principal del que quería hablar es precisamente de esto de tu marca personal y un poco todos estos sub proyectos o submarcas que ha sido generando a su alrededor y más o menos cómo se retroalimentan o cómo se hablan las unas a las otras pues bueno si te quieres presentar por si alguien no te conoce un poquito tu background de dónde vienes y si quieres hasta el momento antes es justo de empezar guide dog porque seguramente vamos a repasar algunos de estos puntos y así la gente también entiende cuál es tu tu pasado por decirlo así vale bueno en primer lugar déjame decir que si hoy digo alguna tontería normalmente ya sabes que yo tonterías digo pocas pero si hoy la dijera es por culpa de que ayer me vacunaron y tengo el cuerpo raro vale no sé yo ya lo pasé el kobe y además fui de los primeros como como mérito lo es pionero hace un año y cuatro meses lo miré ayer porque si el 5 de marzo fue en lo pillé en nueva york que estaba ahí de viaje con nordic wire y entonces ayer me pusieron la vacuna me dijeron que sí que sólo me van a poner una a mí por haberlo pasado no supongo que no es para ahorrar y me noto el cuerpo raro yo supongo que también puede ser psicológico pero quiero decir que si digo tonterías sea todo aquello que no esté bien de lo que hecho es culpa del puto kobe vale perfecto me parece un planteamiento fantástico es que me estoy excusando sólo comenzar y bueno pues no yo soy de formación periodista he trabajado durante una parte muy grande de mi vida que ahora cada vez es menor comparado con lo que llevo sin trabajar ahí pero en la radio y en la televisión comencé en una radio pequeñita en yeida luego estuve en la luego en cataluña radio etcétera luego monté mi productora y ahí hicimos programas de televisión para para tv3 para televisión de cataluña pero también para tele 5 para antena 3 etcétera hicimos también una película de cine documental que tuvo cierto éxito a nivel internacional y a partir de ahí que esto ya estamos en el 2012 yo creo 2013 allí surgió la idea de lo que ahora es mi proyecto principal que es gaito que es una plataforma de cine documental en stream fantástico fantástico me parece muy interesante además también he estado repasando un poco los programas en los que has estado por ejemplo en en apm no de una referencia aquí en en cataluña en el programa de radio de decir espera que ahora voy a colar una cosa yo vale decir que yo cuando cuando estaba en cataluña radio en alguna pregunta mes ya estaba ya funcionaba en la radio con los creadores fueron antoni basas y gente de su equipo y entonces yo juntamente con carles cap de vila y adriaco atracases nos encargamos de crear la versión más famosa que es la de la televisión y estuve los primeros años de ahí sí vale eso te iba a decir porque sé que hay la versión en radio que era primero y luego la versión en televisión y no sabía exactamente en que en que más de las dos o sea yo hacía imitaciones en aquella época yo hacía las noticias y todos mis reportajes y cosas tal pero también me cogían para hacer imitaciones y mucho cachón de hoy nos lo pasábamos espectacular y luego nos encargó televisión de cataluña que hiciesemos una versión televisiva que ya ves tú que lojalá hubiera quedado derechos porque aún siguen llevando años con la tontería los mismos están los mismos no han ido incorporando gente nueva pero hay algunos que aún están ahí tío yo a veces pienso hostia puta tío la de cosas que yo he hecho luego y esa gente aún está ahí haciendo los cortes esos y muy fuerte te encargabas de hacer visionado porque al final hay unas horas ahí de visionado terribles no 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 teníamos un equipo de como ocho personas era muy loco yo no sé cómo lo hacen ahora pero y además yo creo que íbamos con cintas o sea miraban eran ocho personas dentro de una habitación pequeñísima mirando ocho horas y se volvían locos algunos tú imagínate ocho horas mirando el diario de patricia tío claro es que además es eso que no simplemente ocho horas mirando pelis de calidad o series regulares sino mirando telecinco o sea claro bueno ocho horas mirando buñuel también te vuelves loco pero sí sí claro no sé si llega a ocho a tener ocho horas de películas buñuel ahora ahora los cinéfilos se me van a tirar se me va a tirar encima porque no he dicho la barbaridad creo bueno vale fantástico pues ahora entrando un poquito más en la en la parte de desarrollo de la entrevista te quería preguntar por qué es para ti una una marca hostia tío tony pero qué pregunta me haces hombre yo que es pregunta de rigor pregunta de rigor sí así veo también un poquito la gente como define o que tiene en su mente digamos que es una marca o que es el branding si sabes alguno de estos términos o sea tú los trabajas los dos muy bien pero quizás no eres consciente de cuáles son no pues no no tengo ni idea que es para mí una marca yo supongo yo supongo que cuando pienso en una marca pienso en un producto no más que en lo que me transmite a nivel de diseño que también porque soy bastante me gusta las cosas bien hechas y tal yo sobre todo pienso en el producto y en la utilidad que tiene ese producto más que en cómo está el logo como qué colores utilizan y tal no por ejemplo apple la marca apple que a mí me encanta a nivel de producto como marca si es muy simple o sea es una manzanita y además incluso si ahora te la presentarán si ahora una marca nueva viniera y dice tenemos un logo que es brutal que es una manzana mordida te diría pero esta mierda que es pensaríamos eso todos en cambio pues los productos que va detrás ha hecho que nos acabe gustando esa esa marca y ese diseño perfecto no no aquí también yo yo siempre he contestado pero me he escapado de tu pregunta que a veces también está bien no al final yo yo intento transmitir aquí que una marca siempre es más que un logotipo o sea que todo lo que estabas comentando ya va muy en la línea digamos que no es solamente el logotipo esta parte gráfica sino que enfocando desde este punto de vista de qué percepciones estamos generando nosotros como empresa en tu caso como como persona hacia el resto de de personas o de público objetivo al que podemos dirigirnos y aquí la siguiente pregunta cómo definirías tu marca personal mi marca pues sabes sabes que yo siempre he pensado que no tengo marca personal porque de hecho nunca he trabajado mi marca personal en ese sentido yo he trabajado mucho mis marcas o a lo mejor ahora me llevan a la contraria pero mi perspectiva es que yo no tengo marca personal que yo hago muchas cosas muy distintas es que desde desde el inicio he hecho muchas cosas distintas tú imagínate no por ejemplo lo que decía ahora en cataluña radio yo era el tío que salía y junto con antonio basas leía las noticias y luego hacía imitaciones no y ahora mi vida es igual yo hago un el tonto de una manera espectacular en nordic wire donde que es un canal de tecnología en el que hacemos el tonto básicamente pero luego también tengo cosas en las que representa que soy un tío serio no que soy un entendido del cine documental y me reúno con con gente de ámsterdam y tal que muchas veces pienso hostia puta el día que no mira en youtube sí sí claro alguien si el tío este de ámsterdam con el que acabamos de cerrar un acuerdo para que incorpore 10 de sus fantásticas producciones en guide dog se le dé por poner víctor correal en youtube ahí no eso habrá pasado nadie nunca me ha dicho nada supongo que algún alguien ha decidido no trabajar conmigo porque yo no tengo bien decir bien marcada una marca personal y como que hago tantas cosas distintas se ha tirado para atrás a lo mejor pasa eso yo nunca he trabajado ni si ves mi web entras en victor correal puntocom verás que es una cosa súper neutra porque precisamente tengo cosas hablo de cosas tan distintas que hago por eso también no sale ni mi foto ni nada no sé yo diría que yo no tengo marca personal tú yo diría que tienes una marca personal de la leche sí 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 o sea al final es es la percepción que puede tener la gente sobre sobre ti y la que es un tema que quería tratar la la atracción que seguramente tienen todas todas tus submarcas o todos los proyectos que vas generando precisamente por esta marca personal que tú tienes o sea por por cómo tú eres por cómo tú transmites por cómo haces las cosas ostras yo creo que quedaba súper bien definida en no es asunto vuestro el tipo de cortes que hacías el tipo de humor que también tienes que trasladas tanto en no es asunto vuestro en nordic wire al final es un tipo de personalidad que es muy característico y a mí me parece ya te digo que tienes una marca personal de de la leche en todo caso en todo caso cuando yo y cuando yo creo un proyecto nuevo yo no intento proyectar mi manera de ser sobre ese proyecto sino pienso cómo hacer ese proyecto que tenga su propia marca y yo me concentro en eso no 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 pienso en dejar mi huella en las cosas que hago sino quiero que eso tenga su propia personalidad al menos esa es mi mi foco no sé si lo hago consigo o no porque yo diría que no es asunto vuestro es muy distinto a nordic wire y nordic wire es muy distinto a super la ficción y super la ficción es muy distinto a guide dog no no sé claro pero en este caso por ejemplo en no es asunto vuestro qué tipo de personalidad has intentado imprimir dentro de este proyecto porque al final es es tuyo solamente tuyo y de y de la comunidad que está que está dentro no no yo diría que no he intentado imprimir ninguna personalidad yo sencillamente he intentado explicar no es asunto vuestro es un podcast en el que yo explicaba al principio cómo lanzaba mi proyecto que era guide dog y ya está yo sencillamente me concentraba en explicarlo de la mejor manera posible que le gustara la gente que fuera entretenido y en un principio que se suscribieran a guide dog eso es lo que intentaba fantástico vale pues comentanos un poquito estas submarcas para que la gente se pueda hacer una una idea de en todos los proyectos en los que estás metido en estos momentos cuáles serían y si quieres pues eso resumirnos un poco de qué va cada cada uno de ellos guide dog es una plataforma de cine documental en streaming hace unos cinco años que me dedico exclusivamente a eso y estamos muy contentos crecemos cada día tenemos una audiencia sobre todo en eeuu y en canadá en el norte de europa en australia es un proyecto que ha llegado a un punto en el que casi va solo hay un equipo bastante grande detrás de desarrollo porque tenemos aplicaciones en iphone en ipad en android en todo en televisión y etcétera hay un equipo de contenidos también entonces no va solo evidentemente cada día tengo que hacer muchas cosas sobre guide dog pero bueno relativamente solo y entonces como que ahora me he encontrado dirigiendo un proyecto podríamos decir que casi es tecnológico y a mí lo que me gusta es ponerme delante de un micro delante de una cámara y hacerle gilipollas pues por eso tengo he hecho algunas cosas paralelas de temas que me apasionan por ejemplo nordic wire es un canal de tecnología en el que juntamente con un amigo con guillem santapau hacemos un vídeo cada sábado y hablamos de tecnología de lo que sea de apple o de aspiradoras o de auriculares lo que sea le intentamos más intentamos hacerlo distinto al resto de canales de tecnología que hay por ahí nos va relativamente bien aunque llevamos cuatro años subiendo vídeos sólo tenemos 23 mil suscriptores pero aún así como el link yo tengo mucho interés por el negocio y el negocio aplicado a la creación de contenidos y a la economía de la pasión que le llaman ahora pues siempre me ha interesado exprimir eso bueno vamos a hacer una cosa que nos lo pasamos bien haciéndolo pero vamos a hacer que esto sea un negocio tanto es así que hace ya dos años que abrimos una empresa sólo para este proyecto y que estamos generando bastantes ingresos por un podcast premium que tenemos y también por las marcas por afiliados de amazon por afiliados de otros productos etcétera o sea muy bien en ese aspecto y luego no es asunto vuestro que ha ido evolucionando la manera de hacerlo ahí sigo haciendo lo mismo explicando en vez de hablar de tecnologías hablo de negocios y explico pues cómo van las cosas en todos mis otros proyectos luego tengo dos proyectos un poco más pequeños porque están comenzando uno es overgroups que es una solución que lo que hace es conectar tu stripe con telegram y entonces te permite gestionar de manera automática una comunidad privada nosotros por ejemplo tenemos un podcast premium y entonces hay gente que paga y hay gente que tiene una suscripción y entonces esto antes lo teníamos que hacer manualmente no la gente que pagaba los ponías en el grupo los que dejaban de pagar los acabas del grupo y overgroups te soluciona exactamente esto estamos hemos pasado una primera fase de unos cuantos meses con usuarios reales y todo y ahora está perfecto y ahora comenzamos una fase muy interesante que tengo muchas ganas de explicarle no es asunto vuestro en la que vamos a lanzar en produjan y todo esto y después tengo algunas cosas así en el pipeline pero que tampoco las voy a explicar ahora para no no vas a hallar con demasiadas cosas vale y ves algún nexo de unión entre todas estas submarcas que desde mi punto de vista cuelgan de tu marca personal en en gran parte de hecho yo en no es asunto vuestro he pasado por muchas fases primero era solo un podcast y tal y ahora debido al éxito entre comillas de nordic wire yo estoy intentando copiar cosas que me han funcionado en nordic wire aplicarlas a nuestro asunto vuestro ese sería el nexo de unión aunque los dos temas son distintos y yo en nuestro asunto vuestro tampoco no hago muchas bromitas o sea en nordic wire sí que vamos más a saco esos serían los dos nexos de unión guide dog es una cosa distinta que no no entiendo que no no tienen relación vale relacionado con esto con la creación de contenido que creo que es uno de estos nexos de unión como mínimo en algunos de los principales proyectos que tienes no sé cómo definiste el planteamiento de no es asunto vuestro cómo salió la idea porque al final era como un podcast que podía haber sido corporativo porque simplemente era el hacer publicidad de algún modo más original de guide dog que es el proyecto final que acabó saliendo no sé cómo cómo gestaste un poco toda esta idea y por qué acabó tomando esta esta forma la necesidad de estar haciendo algo de gestión y necesidad de hacer un podcast la idea la copié de startup que es un podcast muy famoso americano bueno no tiene nada que ver con ese asunto vuestro pero la idea nace de ahí no de explicar el backstage de un proyecto y yo y no es asunto vuestro es cómo es porque es como soy y como siempre he hecho las cosas evidentemente aquí lo hago con muchísima más libertad pero si escogieses ahora un reportaje mío de catalonia radio de hace 20 años 20 más de 20 años madre dios pues sí pues se parece un poco se parece un poco vale perfecto a ver píntanos un poco cuál es tu calendario semanal para que entendamos qué tipo de contenido estás creando en cada uno de estos proyectos que que nos has comentado tengo mucha mucha curiosidad de saber si si los conozco a todos o no creo que hoy hoy he colgado justamente un vídeo que se te suena mi día tal y donde explico exactamente esto vale a ver claro ahora al ser como que digo que guide dog ya basó va relativamente solo realmente he llegado a un punto en el que todos mis días están casi marcados por el contenido que tengo que colgar al día siguiente por decirlo así entonces yo los lunes te voy a decir solo los contenidos evidentemente contestó correos y hago otras cosas pero de contenidos el lunes tengo que hacer la newsletter que sale el martes gratis apuntaros en nosasuntobuestro.com vale una newsletter gratuita que se envía cada martes a las 7 de la mañana entonces si voy bien de tiempo si no tengo muchos marrones me gusta escribir ya el episodio que se emitirá el viernes y si puedo ya grabarlo y si puedo ya editarlo esto pasa solo pocos lunes vale el martes lo que hacemos en los asuntos vuestros en la parte premium son masterminds entre seis invitados de lujo porque son gente muy potente de proyectos súper distintos tanto de influencers como de youtubers de podcasting de tecnología de desarrollo diseño etcétera entonces cada semana yo hago un mastermind con ellos donde yo les explico cómo van mis negocios y ellos me explican la evolución de los suyos entonces hay muchos usuarios que están apuntados y entonces el miércoles emitimos un mastermind pero entre suscriptores vale entre los suscriptores que están apuntados a nosasuntobuestro.com entonces tengo que editar eso y publicarlo vale el martes el miércoles generalmente hago la entrevista o el mastermind con este con el con los protagonistas que se emite el jueves y el jueves es claro no explicado en orden guayer perdón perdón entonces lunes o martes a veces viene viene guillén y grabamos el vídeo que se emite el sábado vale vale muchas cosas lo ves sí 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 claro vale entonces el jueves generalmente edito el vídeo y el viernes hago entrevistas como estas y por eso hoy te he dicho que el viernes es el día que tengo el jueves y el viernes son los días que tengo más tranquilos y en los que intento dar un pasito atrás no no tener la presión de hacer la newsletter o de hacer no sé qué contenido etcétera y donde puedo reflexionar donde puedo pensar a ver qué vamos a hacer la semana que viene donde puedo hablar más con mi equipo y todo esto vale donde puede hacer entrevistas como esta sí 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 esto lo estaba escuchando esta mañana precisamente este episodio que estabas comentando y me parece muy interesante el tener un espacio reservado dentro de cada semana pues para reflexionar sobre lo que estás haciendo para pensar mejoras yo lo intento hacer ahora mismo una vez al mes y me va bastante bien y si puedo también quiero hacerlo semanalmente aunque sean un par de horitas o lo que sea porque te da como muchísimo una visión un poquito más desde arriba de todo lo que lo que vas haciendo yo lo que hago una vez al mes una vez cada mes y medio si puedo es en casa me pido fiesta de fin de semana o sea o mi mujer y mi hija se van a la playa o yo me voy a la playa o me voy de viaje etcétera y esos fines de semana los que estoy sin ruido externo familiar hostia me van de puta madre para no hacer las mismas reflexiones que hago el jueves y el viernes sino ir más allá no reflexionar hacia mucho más el futuro pensar ideas y además es que a veces analizo y todas las ideas que han salido así como de un paso más allá de no asunto vuestro en overgroups o lo que sea han venido de estos fines de semana esto yo lo recomiendo un montón ya entiendo que no es fácil a veces hacerlo pero si lo podéis montar yo no sé si tú tienes pareja o si esto lo explicas en el podcast si tienes hijos y tienes hijos no pareja pareja sí bueno tú lo tienes más fácil cuando tienes hijos y además a mí ahora me viene otro es más complicado pero con mi mujer nos lo montamos perfecto ahora que has comentado que miras a futuro y esto voy a aprovechar para hacerte otra pregunta que es si si tienes una una visión o tienes un propósito o algo por el estilo sí que te lo diga sí 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 esto sería sí sí lo tengo clarísimo y además quiero hacer un episodio explicándolo mi idea es dedicarme a nordic wire ya no sé suerte vuestro esto es lo que me veo haciendo es lo que más disfruto y por lo tanto es concentrarme o sea hacer crecer estos dos proyectos para que si se diera el caso de que guide dog cierra porque no sé qué o porque lo compran o porque pasa algo y tengo que chapar lo que sea poderme dedicar a nordic wire ya no sé suerte vuestro que es lo que más disfruto haciéndolo y donde mejor me lo paso me lo paso muy bien con guide dog que yo que es un proyecto muy importante para mí pero disfruto más como yo creo que se ve en los asuntos vuestro y en nordic wire y porque dirías que disfrutas más en estos proyectos porque puedes ser más más tú también y hacer lo que te da la gana o sí claro que le digo a un developer oye que este botón está mal el productor sí ya te lo enviaremos el mail no sé cuántos y lo otro salgo ahí haciendo gilipollas o sea claro ya no se puede comparar lo que pasa es que claro estamos en un en una en una época en la que si y esto lo digo muchas veces si hace dos años alguien me hubiera dicho que habría 300 tíos en un podcast y 300 en otro pagándome por los contenidos que vendrían marcas y nos darían mil euros para hacer un vídeo yo esto o sea es que no tal y entonces una cosa que me me da buena vibración es que si con sólo 23 mil suscriptores hemos llegado donde hemos llegado a generar el negocio que hemos llegado a generar que si fuéramos uno solo ya nos podríamos dedicar a eso o sea sólo nos falta el doble por decirlo ahora mismo para que los dos nos pudiésemos dedicar a eso pues es que es brutal entonces le veo un futuro alucinante además los contenidos nunca se van a acabar siempre a lo mejor no lo haremos en youtube y lo haremos en tiktok o en twitch pero la gente seguirá consumiendo tecnología y contenidos y negocios que es lo que yo lo que veo quizás un poco es que lo que te mola más a ti es la parte de creación no porque ahora mismo seguramente disfrutaste muchísimo la creación de guide dog y ahora como que es más gestión que no creación pues no esto muchas veces oigo mucha gente que lo dice de no no es que a mí me gusta montar el proyecto y luego que lo haga al otro a mí el tema de optimizar un proyecto que ya está creado me gusta más es que la creación es un marrón o sea nosotros acabamos de salir o sea es que llevamos seis meses para que digas bueno venga ya está creación tiene o sea es que salen siempre bugs todo se estropea es una mierda todos por ejemplo ahora guide dog va perfecto va perfecto pero a mí optimizar lo que ya tengo me gusta ahora estoy montando otro proyecto que se llama postal metrics y que es una cosa que surge de una necesidad y a mí me gusta mucho centralizarlo todo en mi correo entonces quiero una herramienta de analíticas que cada día me envíen al correo pues todas las analíticas que a mí me interesan cuántos suscriptores tengo en este proyecto cuánta gente nueva me ha seguido en youtube cuánta gente nueva me ha seguido en twitter las analíticas de las visitas en guide dog de la última semana todas estas cosas y que yo pueda decirle pues quiero recibir cada día un email a las 7 de la mañana con todos estos datos no es una cosa que no existe y si existe es una característica de alguna otra aplicación y entonces estamos haciendo postal metrics y hostia puta tío o sea es un sudor alucinante disfruto más optimizando guide dog y overgroups y todo esto que no comenzando de nuevo vale 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 no 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 ya te digo era simplemente una observación para que me la me la refutarás o para que me la confirmarás o sea que que fantástico y en guide dog y en overgroups no no estás creando contenido no por el momento overgroups entiendo que está en fase de validación no yo en guide dog no pero colgamos una película nueva cada día y colgamos más etcétera yo no lo hago y en overgroups no lo estamos haciendo aún pero tengo que hacer y seguramente al principio lo haré yo vale y nos puedes avanzar como iría un poco la idea de creación de contenido para overgroups sí muy fácil porque estamos creando un blog en el cual hay mucha búsqueda de gente que busca cómo gestionar automáticamente grupos en telegram cómo sacar dinero de telegram cómo tener una comunidad en telegram entonces es crear post de estos intentando contestar preguntas por seo que son buscadas no tiene no tiene mucha gracia lo voy a disfrutar haciéndolo seguramente voy a a lo mejor en lo encargo a alguien en fiverr o algo así luego rectificar y tal o sea un tipo de contenido básicamente para posicionar y para que la gente te encuentre no sí vale perfecto me estabas hablando de del podcast premium y todo esto y me gustaría saber cómo cómo surge al final esta idea de crear un podcast premium esto nació porque en nordic wire veíamos que necesitábamos una pata de negocio alternativa durante un año estuvimos diciendo vale nos estamos pasando muy bien vemos cuál es el crecimiento dentro de la plataforma de youtube vemos qué crecimiento tenemos de interés de marcas etcétera mal entonces necesitamos una pata alternativa vale y entonces pensamos muchas cosas negocios alternativos merchandising nada otra otro negocio que no me acuerdo que se llamaba alohab que era como de de como recomendaciones de links nada y al final la gente nos lo pedía porque no hacéis un podcast porque no hacéis un podcast tal tanto es así que dijimos que está que ya estábamos haciendo un podcast que lo buscasen no 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 dimos el link ni nada y la gente se volvió loca o sea buscando en plataformas buscando por otro nombre distinto y estuvimos seis meses tocando los huevos a nuestra audiencia diciéndoles que no no que escuchara nuestro podcast que ya estaba online y tal y vimos que había un interés muy grande por el podcast y entonces yo creo que ya en ese momento ya había algún caso y yo creo que era si lo hacemos que ya estaban cuando nosotros y sencillamente dijimos vamos a hacer un podcast premium y el éxito fue al momento y desde entonces siempre ha ido creciendo entonces nosotros en todos los vídeos hacemos el call to action de si nos queréis apoyar y si queréis saber más de cómo nosotros llevamos el backstage de cómo hacer crecer un canal de youtube como hemos abierto una empresa como negociamos con las marcas y todo apuntaros a nuestro podcast premium y la idea es ahora vamos a hacer una fase de overgroups de de intentar hacer crecer los overgroups porque overgroups es una marca y es un proyecto de nordic wire o sea es una cosa que hago juntamente con guillén vale entonces vamos a intentar durante unos meses hacer crecer overgroups y cuando haya pasado esta fase iremos añadiendo más cosas al podcast premium que no será un podcast solo sino será la plataforma en la que te daremos más contenidos de nordic wire vale me parece interesante me yo también fue fui de los que se volvieron un poco locos buscando el podcast encontré uno que iniciaste que creo que sólo había la sintonía de un proyecto relacionado con cerveza si puede ser también tenías un proyecto de ahora vale vale perfecto y en cuanto a nordic wire aparte de del podcast cómo sería un poco la estructura digamos de de negocio lo que vais generando y has comentado algo que os pagan también patrocinios de vídeos y todo esto en youtube tenemos muchas patas de negocio la central pero seguramente es la menor es youtube o sea lo que nos paga youtube por hacer vídeos que es muy poco vale estamos generando 100 euros al mes de hecho creo que lo explicamos en este vídeo que viene ahora este sábado entonces luego tenemos afiliación de amazon que yo creo que también son unos 150 al mes una cosa así luego tenemos afiliación de marcas específicas por ejemplo clean my mac cecotec nomad bueno un montón de marcas que en su día nos han dado un link de afiliación y eso en total suma unos 500 unos 600 euros al mes luego tenemos el podcast premium que es la gente que nos paga que son unos 1500 euros al mes y luego lo que es más significativo es cuando una marca nos encarga hacer un episodio específico o una mención de su marca dentro de uno de los vídeos entonces ahí los precios varían pero generalmente pero estoy diciendo todo no sé si una mención sería unos 400 euros vale y un vídeo entero son mil euros y esto nos pasa unas tres veces al mes una cosa así nosotros siempre hemos sido muy a saco con el tema de los precios yo sé precios de gente de mi entorno que tiene un millón de suscriptores medio millón de suscriptores y nosotros vamos a saco y si no y muchos nos dicen que sí muchos nos dicen que no pero nos da igual queremos poner un precio alto desde el principio que alto o no es podría o sea es alto porque sólo tenemos 23 mil suscriptores pero pero si luego y ves el trabajo que lleva para mí no es alto es baja total no no al final y otro tema que también estáis tocando bastante es el tema de la comunidad relacionado con el tema de del premium tenéis tanto en no es asunto vuestro como en nordicware también un telegram privado no sé que os aporta o qué aporta el propio proyecto el tener esta esta comunidad alrededor bueno un montón montón porque yo de hecho creo que mucha gente evidentemente les gusta lo que hacemos pero mucha gente también se queda por la comunidad porque es un grupito de amigos de muchos llevan allá más de dos años se conocen un montón se han hecho amigos entre ellos etcétera y hablamos de un montón de cosas relacionadas con los temas en no es asunto vuestro es interesantísimo porque todo el mundo son gente que sabe un montón de muchas cosas vale y entonces cada capítulo que nosotros emitimos comentan y aportan un montón de valor entonces la comunidad te aporta muchísimo no en nordicware es más cachondeo y es más hablamos de tecnología y es todo más distendido y en la comunidad de no es asunto vuestro o sea es que a veces los contenidos se acaban en la comunidad o sea nosotros emitimos algo pero luego es el feedback que da la gente y tal y es y es brutal no fernando del moral viene con unos problemas con una con unas dudas etcétera y es que muchas veces se lo solucionan en la en el grupo privado de telegram y eso es espectacular retroalimentación entre el propio contenido y lo que va diciendo la gente que resuelven las dudas que hay en el contenido y al mismo tiempo incluso generan nuevo contenido para las entrevistas o para posibles episodios a futuro y lo que veo claramente es esto el tema de la de la retención que estoy seguro que la aumenta muchísimo ser esta comunidad de tener una gente y lo de over groups nos ha o sea nos ha es que lo necesitamos es que no era imposible gestionar de otra manera no por tanto como nosotros vemos que en nuestro caso teníamos este esta necesidad tan tan imperiosa creemos que over groups puede ser un proyecto que puede crecer bastante y ahora estamos en esas vale perfecto te quería preguntar también por el cambio de de contenido que has hecho en en no es asunto vuestro porque antes hacías este tipo de episodios con muchísimo muy trabajados digamos que entiendo que te lleva muchísimo tiempo no sé si publicabas cada dos tres semanas aproximadamente y ahora recientemente has has publicado otro tipo de episodios más te pones delante del micro empiezas a hablar de un tema en concreto y te quería preguntar por eso un poco por la por la decisión un poco por la intención que más o menos la la entiendo y y luego por por los resultados que te está dando la intención era claro en no es asunto vuestro que ahora los últimos hace cuatro meses tenía dos patas no el episodio los episodios premium y los episodios en abierto que necesitas hacer para que la gente te conozca y te descubran y entonces acaben pasando a los premium no problema que yo tenía es que al hacer este formato en el que llevaba mucha edición mucho trabajo de pensar en que como tenía como pres más que el trabajo que llevase tenía como la presión de como que siempre el feedback era tan bueno un que bueno este episodio tal me ponía entre la espada la pared del rollo hostia es que no voy a saber hacer lo mejor sabes tenía esa sensación esa presión no entonces dije bueno pues con la ayuda de adriá cuatro casas que lo he nombrado antes porque trabajábamos juntos en cataluña radio me dijo que estás esclavizado por el formato cambia el formato una cosa que te salga más fácil no porque necesitas crear más contenidos para que la gente te descubra entonces pensé en este otro formato pensé en copiar cosas que es lo que decía antes de nordic wire y emitir también en youtube y el cambio ha sido espectacular o sea ahora esto me permite hacer un episodio cada semana que antes era tú has dicho dos o tres semanas pero no a veces estaba dos meses sin publicar y claro eso no tenía ningún sentido entonces ahora puedo hacer un episodio cada viernes explico cosas que a mí me interesan un montón entiendo que haya gente que le eche en falta las musiquitas y las floritoras y las bromitas etcétera pero ahora hago una cosa que me ha llevado una exposición brutal y ha sido increíble en el momento en de publicar esto cada semana me llama gente como tú para hacer entrevistas se han apuntado como por diez de suscriptores nuevos que tenía antes ya han comenzado a salir patrocinadores ya tengo dos cerrados para los próximos episodios bueno es internet es así haz cosas y el karma te vuelve y además un tipo de público que estás captando con este tipo de episodios que aunque quizás no tengan tantas descargas o tanto interés o no los alaben tanto seguramente está muchísimo más alineado al contenido que realmente el cta final no el de apúntate al premium que vas a encontrar más de lo que aquí estás viendo porque no es asunto vuestro lo escuchaba muchísima gente por el sim por el formato no por el contenido les importaba una mierda lo que les explicase de guide doc o de ya el proyecto que estuviera haciendo sino que querían escuchar las musiquitas mis historietas y mis anécdotas de viajes y cosas de estas entonces yo creo que ahí la he clavado la he clavado sí sí y también me parece interesante la evolución de no es asunto vuestro porque en principio entiendo que la idea era canalizar a toda la audiencia hacia hacia guide doc sí eso y al final meses pensé eso sí pero luego no luego la gente que me escuchaba estaba interesada en el podcast y en lo que yo explicaba no en guide doc no no eran no eran usuarios de cine documental sí sí eso es uno de los primeros errores que que cometí no podía saberlo no claro sí 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 y a partir de aquí estaba interesada en cómo se crea un proyecto y que alguien se lo explicara desde dentro pero le era igual el proyecto le era igual el cine documental sí 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 no está muy curioso no sé si tienes un poco trazado digamos el el camino que pueden recorrer la la gente desde que escucha tus contenidos si se van como decía retroalimentando si pasan de un proyecto a otro si luego se suscriben aquí luego a otro sitio no sé si tenéis el mapa o sea hay gente que está en nordic wire y donde se pasa no es asunto vuestro o al revés y eso ha pasado pero yo entiendo que y además intento no mezclar nunca ni nada porque son dos proyectos totalmente distintos pero no yo entiendo que en no es asunto vuestro vienen porque me descubren por los contenidos en abierto y luego pasan al premium y en nordic wire nos descubren en youtube y van al y pasan al premiums ese vale perfecto sobre naming quería hablar también tú cómo descubriste a mí a ver pues mira es que la verdad es que seguramente te descubrí a través de boluda y a partir de aquí es que tampoco lo tengo muy trazado pero al final he ido siguiendo tanto tu podcast como como nordic wire o sea a la par más o menos y esta semana me he suscrito por cierto a al premium hombre que bien pues sí 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 a no no sí perdona sí 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 vi que te saludaba la gente que te conocían en la comunidad sí sí eso es sí sí y porque tenía curiosidad de hecho estaba yo decidido a meterme digamos dentro de la comunidad desde hacía ya bastante tiempo pero esto de es que no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo lo vas como prorrogando y llega un punto que ha sido esta semana que he puesto como vas a entrevistarle o sea que eso me intento documentar y o sea que me suscribo veo también lo que hay por dentro y así puedo hablar un poquito con más con más conocimiento de causa pues mucho y me está me está molando también lo que lo que veo por dentro pues como te decía quería hablar también de de naming porque comentabas en los primeros episodios de no es asunto vuestro que gaito en cuanto a nombre seguramente por la parte de dominio porque el punto como estaba pillado que pensabas que quizás le habías cagado no sé si sigues pensando lo mismo sí 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 punto com es una espinita que tengo clavada y yo ya no lanzaré ningún otro proyecto que no sea puntocom esto lo tengo y ahora esto estamos en esto no se puede pararlo vamos a pararlo te están llamando no si vamos a pararlo hoy hostia perdona eh tony tranquilo me ha llegado algo quieres que lo hable en directo a ver qué pasa va ábrelo a ver vamos a abrirlo vamos a ver unboxing en directo a ver ahora no sabré abrirlo ah no ya sé qué son unos airtags no pasa nada no no hace falta unos airtags vale sí sí estabas pendiente no no llegaban eh he oído en varios episodios pero estos son otros eh porque me ha gustado el tema y me he comprado más sí sí ah vale vale bueno perdona eh por la interrupción no 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 qué va qué va no sé cómo lo voy a editar pero igual lo dejo a lo mejor así queda más natural sí claro así queda más natural sí 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 no por no porque te de palo eh no 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 porque queda más natural eso es eso es por naturalidad perfecto pues estabas comentando esto que no vas a a lanzar ningún proyecto que no sea puntocom más sí exacto a mí el nombre de guide dog me gusta aunque hay gente que me ha dicho que puede confundirse por algo de doctores y no sé qué de como de guía de doctores pero bueno es una cosa que disfruto muchísimo eh o sea buscando nombres a proyectos es una cosa que me encanta y eh yo en aquel momento no no tenía el conocimiento de que el puntocom fuera tan importante y entonces dije joder pues es que si es un streaming tv tiene sentido y cada año desde entonces estoy intentando conseguir el puntocom porque además lo tiene una gente que tiene la web ahí abandonada y tal no me contesta no un desastre y a partir de entonces todos los otros proyectos que tengo nordicwire.com eh nosasunto.com overgroups.com postalmetrics.com todo esto lo tengo y tengo más .com por supuesto pero no se pueden decir vale y vale te voy a preguntar por esto dices que te gusta el proceso de de naming de buscar un nombre tal como como los planteas los todos estos procesos me pongo delante del ordenador porque lo importante o sea un nombre bueno se me va a ocurrir seguro el problema es que estará pillado no entonces te tienes que poner delante de una herramienta de estas que yo me pongo delante de una de estas ahora hay un montón pero de que no solo te busca el el dominio sino que te busca las redes y todo porque para mí es muy importante no poner barras bajas en ahora la estoy cagando y seguramente tendrás una barra baja en algún sitio no vale vale pues para mí es muy importante que no haya barras bajas ni guiones ni inventos raros sino que sea un proyecto un nombre que esté bien en todos los sitios y por lo tanto me pongo delante de una herramienta de estas se me ocurren creo yo para mí para mí muchos nombres buenos y entonces tienes que quedar con el que está libre claro vale vale o sea buscas directamente ya por el dominio este es el primer punto claro 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 clarísimo perfecto y en el caso de nordic wire como como salió el nombre y te voy a preguntar también por el nombre de la sl de nordic wire porque me parece muy curioso el cómo llegaste sabes sabes eso a ver espérate que te lo explico en nordic wire era porque nosotros comenzamos nordic wire haciéndolo a distancia guillem estaba en londres y yo en barcelona entonces pensamos que tendría gracia que el el mod del canal fuera que nosotros utilizamos una herramienta como un skype pero que se llama nordic wire o sea cable nordic vale entonces era al principio todo era así o sea la web te decía descárgate la aplicación nordic wire y todo entonces te llevaba youtube pues cosas de estas entonces nos llamamos así nordic wire a mí es un nombre que me encanta la verdad todo el tema nórdico y todo esto me gusta muchísimo y si te refieres al nombre de nuestra empresa fue la cuestión fue que nosotros llegó un momento años después que teníamos que abrir una empresa que es una empresa en estonia vale porque es como que vivíamos separados tenía sentido en aquel momento entonces buscamos el nombre nordic wire perfecto está evidentemente no hay ninguna cosa en estonia que se llame nordic wire y además sólo son un millón de personas o sea era muy improbable bueno hicimos todo el proceso utilizamos las herramientas que te dan allí para comprobar que efectivamente el nombre no estaba pillado vale perfecto vale no está pillado venga pues comenzamos el proceso contamos el proceso no sé qué al cabo de cinco días o sea no estaba pillado al cabo de cinco días enviamos en la carta al juez y no sé qué y nos dice vale todo perfecto pero el nombre está pillado no está pillado si lo comprobamos hace cinco días no está pillado y vamos y efectivamente un un electricista estonio había pillado durante ese proceso de cinco días nuestro nombre nordic wire y no es que lo hubiésemos puesto en ningún sitio ni nada fue una casualidad hostia que desastre que mierda no sé qué pero encontramos una solución que yo estoy muy feliz de ella y es que buscamos como se llamaba este tío se llama sander libago entonces nuestra empresa se llama sander libago corporation es que me parece brillante es que me descojone con este vídeo porque es que esto lo explicamos en el vídeo también pensaba que sólo lo habíamos dicho en el salía no 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 salía en un vídeo creo y esto fue muy bueno pero es como como el karma no tú nos la nos la das con nuestro nombre pues te la devolvemos con tu propio nombre también muy bueno otra curiosidad el tema de conservas calvo sé que como como está el tema en galdo de conservas calvo se puede decir de que se iba a la cosa lo podemos decir sí se era apple apple se puso en contacto con nosotros para porque ellos hace un año y medio así se pusieron en contacto con nosotros porque comenzaban esta cosa que hacen que dentro de la aplicación de apple plus dentro del tv plus ponen dentro tú te puedes suscribir a otras plataformas entonces iban a hacer una expansión tal y les interesaba que gaito que estuviera dentro para mí eso era súper importante a nivel de de exposición porque imagínate haber salido gaito caí no pero no lo han hecho o sea sólo han incluido stars y no sé qué otra y una de críos no no se han expandido más entonces a mí yo supongo que han tenido un problema ellos dentro y han parado esto o lo están retrasando un montón entonces también nuestras negociaciones se pararon ahí han parado para mí sería espectacular pero es que no lo han hecho no lo han hecho entonces yo aquel día lancé pájaros al vuelo porque sí porque tenía que vender humo como si dijéramos pero no al final era un tema interesante lo que acabado cojando por el momento porque entiendo que está en stand by pero si cuando vea yo ahora ya no les voy a decir nada más pero cuando vea que comienzan a poner más les voy a decir oye que tal claro a ver qué pasa teníais algún acuerdo no también con alguna otra plataforma en rakuten puede ser sí tenemos una en rakuten tenemos algún acuerdo en con otra plataforma australiana tenemos diversos acuerdos en todo el mundo sí vale y cómo cómo se compensa digamos esto al final os trae suscriptores os pagan ellos un tanto por ciento porque entiendo que dependiendo se vale depende del caso por ejemplo en rakuten nosotros tenemos una sección de guide dog dentro de rakuten y entonces ellos nos hacen revenue share o sea repartición de beneficios según las películas que se han visto y nosotros las repercutimos en nuestro con adjuntándolo hasta nuestro algoritmo con todos los productores que están dentro de gaito vale 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 perfecto me parece interesante y ya por cerrar esta parte un poco de curiosidades y de cosas un poquito más más random que tenía apuntadas simplemente agradecer la recomendación en nordic wire también de román pizza porque soy soy consumidor desde desde este día más están en están en sanz sí 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 tienen aquí busqué y digo digo ostras tienen muy buena pinta que hay uno en en san cugat supongo y no no ahora se han expandido tienen un montón hay en rubí en serdañola en sabadell se han expandido sí sí desde que les hicimos el vídeo si no lo han petado lo han petado está muy buena muy buena recomendamos román pizza espectaculares totalmente está muy buena es que déjame explicar o sea no sé qué hacen que la pasa la masa es como a ver no penséis churro pero se aproxima es entre churro y pasta de pizza si digo churro puede quedar mal pero pero eso como es ensalado y está buenísimo y luego los toppings que ponen se lo curran un montón y hacen recetas muy originales eso es y es de muchísima calidad el producto que te traen y realmente yo la de sanz no he probado porque sí que he visto que hay diferencias depende de llames saben distinto la de sanz está buena dices está muy buena sí 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 no he probado la que tienes más cerca pero vamos esta está buenísima sí sí mi pizza de referencia para pedirla a domicilio vale perfecto pues ya para ir cerrando cuál sería crees tú el siguiente paso que quieres dar con tu marca personal o no sé o con las que tienes alrededor de tu marca es lo que te comentaba antes que quiero llegar lo antes posible a poder decir bueno si guide dog cerrara podría vivir de esto otro eso es mi objetivo ahora mismo y lo voy a intentar conseguir a través de overgroups a través de postal service service no postal metrics es un grupo de música y de hecho se llama así por el grupo de música postal service lo conoces postal service no no lo conozco hostia bueno tienes que poner los tíos que sacaron un disco solo y la canción preferida de mujer mía es great heights great heights mountains es una de las canciones de hecho mi empresa mi empresa de mí se llama great height systems por la canción y postal metrics viene de postal service bueno total que me lío entonces a conseguirlo a través de nuestro asunto vuestro de nordic wire de overgroups y de postal metrics está bien si quieres bueno poniendo nombres te gustan las cosas tienen sí 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 tienen siempre me gusta que tengan su storytelling como su fondo que alguien lo vea que sea descriptivo en este caso lo es perfectamente y que además tenga un trasfondo que cuente un poquito más sobre sobre la empresa o que te dé un algo más por ejemplo overgroups no hay no hay storytelling alrededor de encima de los grupos no porque es como tal y como que la gente tiene muy en la cabeza el tema de overcast como un nombre de aplicación por eso dijimos sobre vos pero bueno ya me inventaré algo te juro que todas las otras cosas no me las inventado son son así de verdad a veces también se hace que no sale el storytelling sino que sale el nombre y luego ya se pone un poco el vale pregunta final sobre qué crees que debería aprender alguien que cree crear una una marca digital cuál dirías que es este yo que sé disciplina programación marketing branding gestión de redes sociales que es lo más fundamental desde tu punto de vista para crear una marca digital bueno a ver claro esto siempre que me lo preguntan respondo lo mismo si yo pudiera volver a estudiar no si volviera comenzar desde el inicio vale yo haría informática o se haría tecnología sea seguro porque todos los proyectos que me surgen desde desde mi época de radio como si queramos son proyectos digitales y me hubiera ahorrado una pasta alucinante en desarrollo tío porque lo hubiera hecho yo esto ya sería la hostia o sea si yo pudiera hacer lo que hago de hacer podcast hacer vídeos y tal y además tuviera la habilidad de desarrollar yo mismo estaría forrado tío forrado tío te lo juro sí 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 pero la lástima soy un puto inútil o sea no a ver qué que hago html lo hago html 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 lo hago y tal y mi web la me la toco yo y muchas cosas y le hago webs para amigos y tal o sea eso lo hago porque lo aprendí hace un montón de años yo comencé a desarrollar con con flash también y todo eso tal pero evidentemente pierdo muchas horas porque me cuesta mucho tengo que estar en google todo el rato buscando cómo se hacen las cosas claro claro no me pasa lo mismo yo también había hecho alguna página web en flash en dreamweaver y cosas pero sí vale pero ya me he quitado me he quitado porque también o te metes al cien por cien o es complicado eso es perfecto víctor pues te agradezco un montón todo este tiempo que nos has dedicado y finalmente ya si nos quieres decir dónde te puede seguir la pista la gente página web tuya principal o las otras también pues adelante si entran en victor correal puntocom o en twitter ahí hay los links a todas las otras cosas que hago perfecto victor correal puntocom o te gusta el nombre si quieres un día te explicaré por qué me llaman eso es cuál es la historia que hay detrás de del nombre dejamos para otro episodio porque para otro episodio tiene telita la cosa fantástico víctor muchas gracias seguimos en contacto un abrazo chao gracias y Gracias por ver el video.